Soy aquí venido de... venido de... de Chivo Palo. Un amigo común, Manuel Rivas, mandó un poema para leer aquí. Es bueno hacer, con mandado. Diez hijos. O corazón de pico. Cando mundo ten medo, cando mundo aborrece, cando mundo ten frío, cando mundo es tremendo, que é o que mundo faz, polígono? Cando mundo adoece, cando perde o camiño, o mundo quer un corazón onde pousar, un corazón tan grande como o mundo. Un corazón por onde pasa un río, que corran os lenos com as nubes, un corazón de árvores que andan, por los nubes, por donde pasa el río. Cando mundo ten pan, cando mundo estrelece, cando mundo camiño, cando mundo adormece. O mundo quer un corazón onde apongar, un corazón tan grande como a terra que se esconde, un corazón por lo que canto vento. Onde mandada sabes que estranece, un corazón que sinta pensamento, un corazón que alambre mar adentro. Y hoy se poncia en el río, una gran esfera de pinto a tu pobo corazón. Ebo, 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 Ebo. Porque son mayor de la... Luba, 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 Luba. Ebo, 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 sinón a vaca no mucho. Luba, 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 Luba. Luba, 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 Luba y 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 El se quiere contar más cosas. Quiere que cuente otro chido competente. En todo caso, voynos domesticando a base de pimento bien arrabeado y a base de su aportación a coctelería galega. Esa queimada regaifada que tanto de un que disfrutar por Barcelona, también por León, pero también en Santiago y también en su casa. Hoy inventamos la queimada regaifada. Y nos, no somos quien para laurear a ni gente porque no están ahí abajo, no estaré a León, sino amigos y familia y queríamos darle un magasallo al pinto también por lo halo del conceito. Por eso, tenemos esta magnífica coroa de pimentos que no sabéis de saber que cheira pero después poderéis o sepa. ¡Pinto! 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 de esa cosa que solo se puede decir de una manera, esa cosa que arrepende lo más disemple, Pinto y Rosalía. Los dos, además, porque Rosalía habló de Herbón. ¿Verdad, Rosalía? ¿Se acuerdan? Ah, habló de Herbón. No tiraron los carros de la ponte, tristes campanas de Herbón. Cuando voló por el campo santo, partí de tu corazón. Como voló, las ceboleiras y las pimenteiras, quise lindos, da vida por los caminos, a vida del campo santo, pa se leves, pa se leves. Y aquí tengo, volve, volve, o poeta, la terra, e la horta, a terra e a horta, da poeta. Volve, o poeta da casa, a casa, a poeta. Volve, a casa, da que cantoas ceboleiras, e as pimenteiras, e as porreiras, e os sementadores, o poeta sementador, o poeta ceboleiro, o poeta pimenteiro. Será ahora, de que en este mundo es una cosa, volveis al seu sitio. Escoitado que vos canto, escoitarme este rollo, cria de corvos, compañeros, e irán quitarme o sollo. E irán quitarme o sollo, hai tes unha razón, non sei o que significa, pero se ducho de corazón. e irán quitarme o sollo. Mira como canto o nenón, que ben fai a súa copriña, son boeus sementadores, saco un boi boa neviña. Non sei canturada mal. É o non é natural, creerme que son sinceros, este non é pene en toda flora, é planta din verdadeiro. Ya mirad esos rapaces, mirad en estes chavales No llevan muy bien las pilas, no quiso cereales No quiso cereales, pero que lo tengo un esmero Atención a todas esas chavales que os sigo soltero Eres fillo, meu amigo, a jorabalme escoitar Non te botes a correr antes, a esprender a andar Yo son fillo, son chepillo, son chepillo de que me No me xeño son como a ti, que si te ha salido tamén Escoitame ti xairillo, aun xeño, aun xeño sendo tu padre No comentes esas cosas que ahí está tu madre Amigillo, amigillo, que sigues en de mocai Yo comento que quiero que tamén manda miña nai Ya vos dijo compañeros, saleme do corazón Viva Rosalía e Xairoeta, men improvisación De que na súa vida artística que gracias ao evento de hoxe Conocemos todos millor Vistes que pasou por varios estados e que dotou varias coplas Os cuantos temas Que pintan artistas do efémero Está todo dia creando, está sacando, está creando Está frejando a louça, freja a louça Si no vais vais, no Bueno, está facendo mi faja, está creando Pero despois costa lles fichar, reter as letras Pero bueno, dejando un beso tolla, botou ferra, botou no vas Bueno, ten 4 ou 5 Entón dixo un mamejo Oh Espinto, ti botas 3 temas de 10 anos en 10 anos Un mamejo non, Xurzo Xurzo, bueno, iba a deixar a sorpresa Quería crear unha atención Xurzo non é mamejo, é un irmán O seu irmán Xurzo botou en un reto Oh Espinto, xa van cadrando 10 anos Já vai tendo tempinho que aquel es otro Outro tema Viste, tocaba tio dos, pero bueno Per tu xuxo, é bo second Tenón dixo Xurzo botou o tempo Esta é a gasolina E a venta Tamam๊ Precindu ir a bombar Da desmoré em gasolina Ele é bomba colourciou Da desmoré em gasolina Si nos debram Ёse a one Da desmoré em gasolina Si nos exploreda pol evento Da desmoré em gasolina 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 Con una luz de hidrógenos que sirven para quemar Esta nosa gasolina en procesos de un jornal Trabajar de sol a sol, tenemos que jalar un pan No nos damos paraísos, tampoco doscientos días Gasolina Gasolina Si nos cerran la salud, vale más que gasolina Si nos juntamos de ventas, vale más que gasolina Con una luz de 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 gasolina Coñenemos la madera, pasaremos las corrientes Este es un tiempo de poco, llegó ahora la gente ¡Ana luz de gasolina! Si nos synagogue, valen de gasolina Para los gasolina ¿Vale más que gasolina? ¡Ana luz de gasolina! ¿Qué nos cerran la salud, vale más que gasolina? ¡Vale más que gasolina! ¡Ana luz de gasolina! ¡Azna luzle! ¡Gracias! 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 Gracias.